¡Suscríbete al canal! ¡YAAA! ¡Que me chuseas el trate! ¿Por qué? ¡Hueleme el pie! A ver que huele A ver a ver Aquí tienes una linterna ultravioleta y un control remoto Si ves a un colérico apúntalo con la linterna ¿Un colérico? Se activan con el control ¿Entendido? ¡Te digo donde te metes la linterna ¡Negro hijo de puta! ¡Ninja kick! ¡Ay! Y se que me ha salido reboleado ¿Pero que cojones? Defecto ese ese ¿Que cojones? Bueno Pichi, búscala al moro Te dijo que lo busques tu Pichi Es mas divertido cuando tienes que buscar algo De hecho no has tenido cojones de subir aquí ¡A Pichi búscalo! ¿A que me mato? ¿A que me mato? ¿Pero tu donde estas? ¡Idiota! ¡Iralo! Pasable Si búscalo ya Pensé que estaba por la ciudad No que estaba aquí Menos mal Didi ha visto el marcador Es que Pichi que no se que le cuesta Crane al habla Informa El jefe de la torre se llama Brecken Y no es el hombre que buscamos El principal sospechoso es una especie de cacique local Que se hace llamar Raiz Está abasteciéndose de Anticina Y luego sangra cualquiera que quiera comprarlo Llevaré a cabo una misión para recoger Anticina de los suministros aéreos Si no lo consigo Tendrán que buscar otra solución Recibido Buen trabajo Crane Lo estás haciendo muy bien ¡Eres hombre muerto cabrón! ¡No he acabado con la boca! ¡La boca! ¡La boca! ¡Y ya! Osea que pegan de verdad ¡Qué chido! Deja a cruzar con la coca ¡Masadro! ¡Masadro! Tio, 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 tio ¡Ah que le estáis partiendo la cara aquí! ¡Hostia! ¡La pelo! ¡Eso te voy a decir yo! Que al final pelo era, eh ¡Mira aquí que te meto con la linterna en la boca! ¿Dónde está? ¡Toma! ¡La que se hallo ahí! ¡No seas así! ¡Venga! ¿Qué coña veis? ¡Ah que es un tío cojones! ¡Pon! Y... Pero... ¿Por qué ha pasado eso exactamente? Porque le he tirado un bidón ¡Hola amigo! ¡Vamos allá a preparar el proyector más enrollado! ¡Super proyector de zombi! Solo proyectarás y dibujarás y tu propio comicarás Lo toma por culo ya, ¿no? Y ahora explota, se acabó el juego ¡Ajá! ¡Claro que sí! ¡Aquí no hay nada! Bueno... No sé lo que prefería Mira, se la lleva ese avión pichi ¡Hasta luego de brincao! Se está diciendo desde la ventanilla ¡Ah! ¡Alcohol! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Mira que hay uno comiéndose a otro, Iroh! ¡Que no coma, coño! ¡Que después no me cena! Es muy probable que Rai sea nuestro hombre Así que si encuentras un suministro de antigina ¡Destrúyelo! ¡Hay civiles que dependen de esto! ¡Nuestro plan se centra en el interés general! ¡No lo olvides! ¡Que callao se estais! ¡Claro! ¡¿Por qué los queman?! ¡Que metete más botecitos! ¿Qué más te da? ¡Te ha quedado uno! ¡Círalo! Jede, estoy en la zona de lanzamiento No hay anticina Nada ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, vuelve y ten cuidado Las pesadillas se han despertado No dejes que te mean ¡Estas caldillas! ¡Oh, mierda! Debe de haberme oído Ahora que ya, corre como un hijoputa, ¿no? Mira, este ya está corriendo, así que... ¡Hostia! Yo pongo la linterna. ¡Ay, que está ahí! Yo pongo la linterna para ver seco. ¿Dónde ha visido? Lo tengo aquí. Estoy ya en el quinto carajo. ¡Ay, que viene! ¡Mi culillo! ¡Pero si está detrás! ¡Si nos llevas detrás! ¡Pichi, tú haces cebo! ¡Tú haces cebo! ¡No te preocupes! ¡Nosotros corremos! ¡Mira, te quitamos a este! ¡Pobre hito! ¡Pichi, tengo todo detrás! ¡Sí, sí! ¡Alumbra, alumbra! ¡Hostia! ¡Corrazo en mi nuca, eh! ¡Para que veas lo que se siente! ¡Aaah! ¡Quítale aquí! ¡Hijo de puta! ¡No, si me van a pillar a mí! ¡Aaah! Voy arrastrando los de Pichi, así que... He muerto. ¿Ese es uno? Sí. Sí. Venga, Pichi. ¡Venga, eh! Pichi ha muerto. Si no, si no, ¿dónde vas? Bueno, hay dos ahora, eh. Una polla, hay dos. Hay... En el edificio no entran, ¿verdad? No. No, pero me han matado a mí. ¡Ahí va! Van a venir unos pocos, eh. Atento. Mira cómo se ha dado vuelta el maricón como diciendo... A ver si está aquí. ¡Coño, que me pilla! ¡Ahí va! ¡No me la llevo gratis! Se viene ese grito y se va a levantarme, hijos de puta. Lo hemos matado saltando encima de él. Somos amigos desde hace mucho tiempo. Y el de la mano. Por eso me sorprende tanto. ¡Que me robes! Me suena tu cara. ¿No te he visto antes? Ahora te voy a dar a elegir. Es muy sencillo. Llevo la cara tanto. La mano derecha o la izquierda. Es una buena pregunta. Tienes pinta de ser de la torre. ¿Qué quieres? He venido a hacer un trato. Un trato. Para conseguir Anticina. Estáis desesperados. ¿Y qué me ofreces a cambio? ¿Tu ayuda? ¿Tu lealtad? Igual acepto las dos cosas. Habla con Karim. Es uno de los nuestros. Haz lo que te pida. Y puede que Rais os dé un poco de Anticina. ¿Lo has entendido? La armadura tiene los pectorales a la altura de la rodilla. Creo que no tengo más remedio. Muy listo. Quiero ver la manita. Me la llevo de arma. ¿Qué ha pasado a ese? Ese dicho se ha caído de frente y se ha clavado los cuernos ahí. Y este va a hacer lo mismo. Sí, mira. Se ha caído uno que no tenía nada que ver con ese. Pero bueno. Lo cual calambre está sonando por ahí. ¿Qué pasa? La poca de ahí sin zombi los bichos morirían solos. Hombre, se le ven los pies. Si tienes un costal molotov... Si se pone en medio... Coño. Muy útil todo lo que hacéis hecho. Mira, un zombi se está comiendo aquí a un humano. Sí, ayúdale. Hay misiones de ayuda y encuentros aleatorios y todo eso. Casi mira, dao. ¿Por qué sigue en esa posición? Tú, fabila. Que le des a la F. Sí, pero... Mira, mira, mira cómo corre. Mira, mira. Esta situación tengo que verla yo. Esta situación tengo que verla yo. No, pero se van ni a tomar por culo, ¿no? No, no, creo que tú no me da igual que nosotros. Esta situación es graciosa. Alejandro de mí. ¿Dónde vas? Sí, va flotando. Está flotando el tío. Está flotando. Venderemos por el mundo a fuerza la amistad. Hasta librar la tierra de los Mega Thrivers. Y descubrí la verdad. El poder del vendedor en el cel de Cyber Nights. Pinchido.